La soledad que tú dejaste en mí cuando te fuiste aquella noche gris Dejo en mi ser un abismo tan hondo que ahora no puedo vivir sin el recuerdo y el sentir que imparte cada cosa que dejaste Las horas pasan y tu voz resuena en mis oídos y en lo más profundo de mi alma Es tan difícil olvidar cuando la noche grita sin cesar que donde quiera que tú estás tu amor sigue conmigo La soledad que tú dejaste en mí cuando te fuiste aquella noche gris Dejo en mi ser un abismo tan hondo que ahora no puedo vivir sin el recuerdo y el sentir que imparte cada cosa que dejaste Las horas pasan y tu voz resuena en mis oídos y en lo más profundo de mi alma Es tan difícil olvidar cuando la noche grita sin cesar que donde quiera que tú estás tu amor sigue conmigo Conmigo pues te di todos mis sueños Lo infinito de mis versos, mis motivos y mis penas Estás conmigo pues te di toda mi vida Y de tanto que te amé ya ni vivo, ya ni vivo Es tan fuerte mi nostalgia que en la alta noche te veo Y cuando corro a abrazarte veo que no estás conmigo Conmigo pues te di todos mis sueños Lo infinito de mis versos, mis motivos y mis penas Conmigo pues te di todos mis sueños Lo infinito de mis versos, mis motivos y mis penas Conmigo pues te di toda mi vida Y de tanto que te amé ya ni vivo, ya ni vivo Conmigo pues te di toda mi vida Y de tanto que te amé ya ni vivo, ya ni vivo